¿A qué venimos hoy aquí a esta fiesta? A ver, ¿a qué? ¿A qué, mis hermanos? Pues a alabar a Dios, a darle gracias a Dios con salmos, himnos y cánticos. ¿Qué dice la palabra? Espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Dándole gracias a Dios por todas las cosas, por todas las cosas. Le hemos dado gracias a Dios. A ver, ¿quién le da gracias a Dios? Por su papá, por su mamá, por su esposo, su esposa, sus hijos. A ver, levante su mano. No, creo. A ver, por la suegra. Ay, sí, ¿verdad? Ahí sí, la bajan rápido, ¿verdad? Yo no sé a lo que usted vino, hermanita, pero yo sí vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Y la madre de mi señor se encuentra también aquí. Y la madre de mi señor se encuentra también aquí. Aleluya, aleluya, se encuentra también aquí. Aleluya, aleluya, se encuentra también aquí. Mi hermano Cristo te llama, a que me vengas a cantar. Mi hermano Cristo te llama, a que me vengas a cantar. Aleluya, aleluya, que me vengas a cantar. Aleluya, aleluya, que me vengas a cantar. Hermanos todos reunidos, vamos a alabar a Dios. Hermanos todos reunidos, vamos a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, vamos a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, vamos a alabar a Dios. A ver, vamos a tomarlos todos de la mano. Todos agárrense de la mano. No importa que haya agarrado también la mano de su suegra. Eso, miren todos ahí. A ver, todos arriba. Tomémonos de las manos, y alzémonos al Señor. ¡Arriba! Tomémonos de las manos, y alzémonos al Señor. Aleluya, aleluya, vamos a alabar al Señor. Aleluya, aleluya, vamos a alabar al Señor. A ver, pero ya se desapartaron de las manos por acá. Agárrense de las manos, a ver. A ver, agárrense todas las manos, todas las manos. A ver. Arriba todos, arriba. ¡Arriba! ¡A ver, agárrense de las manos, y alzémonos al Señor! ¡Aleluya, aleluya, alzémonos al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, alzémonos al Señor! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. Y la madre de mi Señor se encuentra también aquí. Y la madre de mi Señor se encuentra también aquí. Aleluya, aleluya, se encuentra también aquí. Aleluya, aleluya, se encuentra también aquí. A ver, ¿quién grita? ¡Gloria a Dios! ¿Quién grita? ¡Gloria a Dios! A ver, todos, vamos a cantarla con gozo. Mi mano está llena de tu bendición. Mi mano está llena de tu bendición. A ver, hermano, que toques, bendito será. Mi mano está llena de tu bendición. Mi mano está llena de tu bendición. Mi mano está llena de tu bendición. A ver, hermano, que toques, bendito será. Mi mano está llena de tu bendición. ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieren soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieren soltar. Tú me estabas. Estaba yo muy triste. ¡Soy feliz! Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieren soltar. Mi mano está llena de tu bendición. Mi mano está llena. De tu bendición. A ver, hermano, que toques, bendito será. A ver, hermano, que toques, bendito será. Mi mano está llena de tu bendición. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Estaba, estaba yo muy triste más aún, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar. Mi mano está llena de tu bendición, mi mano está llena de tu bendición. Al que toques bendito será, al que toques bendito será, mi mano está llena de tu bendición. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar. Estaba, estaba yo muy triste más aún, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Estaba yo muy triste más aún, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar. Que viva Cristo, que viva, que viva, que viva Cristo. ¡Viva María! ¡Que viva, viva María! ¡Viva María en mi corazón! ¡Viva María! ¡Que viva, viva María! ¡Viva María en mi corazón! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Cristo. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo. Bueno, pues estamos hoy contentos porque se trata de una cosa muy importante, la fiesta de nuestro Señor, de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios hermanos, bendito y alabado seas Padre santísimo y eterno. Gracias Señor por estos hermanos que hoy Tú nos mandaste a acompañar y a disfrutar de esta bonita fiesta que nos hacemos en Tu Santo Honor Señor. Gloria a Dios, bendito y alabado seas Señor. Gloria a Dios. Gracias.